Hola señor, ¿cómo estás? Hola señor, estoy muy bien, ¿y tú? Estoy muy bien, gracias a todos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Dornom Bajas, ¿y tú? Me llamo Teotihuacán. Señor, ¿estás de acuerdo que te hagas algunas preguntas? Sí, soy de acuerdo. La comunidad gitana proviene de Andalusia, de América, de la India. La comunidad gitana proviene de la India. Ok, dos. En España, los gitanos son víctimas de estereotipos, todos comerciantes, todos cantantes. En España, los gitanos son víctimas de estereotipos. Gracias señor. Tres. ¿Cuál de estos artistas españoles tiene orígenes gitanos? Kenji, Yoha, Hamir, Soprano. El artista españoles tiene orígenes, gitano es Hamir. Ok, cuatro. ¿El flamenco es un plato, una flor o una baile? El flamenco es un baile. Gracias. Gracias. Y tú.